Muy bonito, es tuyo todo, es tuyo todo. Sí, lo hago yo todo, lo he hecho y lo voy a hacer aquí con mucho agrado, justo. Venga, vamos a verlo. ¿Cómo se llama? ¿Lo has titulado ya? Eh, no he quitado todo el que nace y yo la quería. Venga, vamos a escucharlo. En directo lo tenemos con la guitarra. A la guitarra tenemos el amigo Juan Cortés y a los teclados... Juan Cortés y a los teclados el Joy. El Joy. El Joy, venga. El Joy, venga. El Joy, venga. El Joy. Gitano, porque nace De paris, de baris, gitano Que no, gitano, porque nace Se gitano el que lo siente Y lo temen por su nombre Dio, se gitano Va siempre Ay, ay, ay Yo la quería Y la adoraba Como una rosa, dolor día, la veneraba Hasta que un día Eso me di cuenta Y su mirada ya no era igual que era Quería abrarme No se atrevía Pero por fin me dijo que no me quería Y vi tu nombre Allí esperaba Delante de mis ojos vi Cómo se la llevaba Qué tonto he sido Lo dame cuenta Ahora recuerdo Cada vez que la besaban Sus labios fríos Lado me daban el calor Un cambio a principio Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y al ralente De la luna Yo mi chabolita Me hago Y a relente de la luna, yo soy un pobre gitano, casi que no tengo ninguna porque yo vivo en los llanos. Ay, ay, ay.